Muchos niños menores de cuatro años recuerdan claramente su pasado. Ha sucedido muchas veces. Supón que se abren algunas vidas de memoria. ¿Sabes qué estragos causarían tu vida? Te vas a meter en muchos problemas, más de los que puedes manejar. Sadhguru, ¿cómo es que, por ejemplo, un niño que tiene seis años puede recordar su última vida? Puede decir quién es, quiénes son sus padres, y después de un tiempo puede olvidar todo. Sí, ¿cómo es que puede recordar? No debería recordar. La naturaleza te ha dado este capullo de vida para que no recuerdes. Te ha dado un muro de protección para que no te acuerdes. Porque si recuerdas, te convertirás en un lío mucho más grande que lo que eres ahora. Mira estos pocos años de vivir aquí. 10, 20, 30, 60 años de vivir aquí. La gente está sencillamente luchando con los recuerdos de su vida, ¿no es así? Sí, la gente tiene grandes dificultades con estos pocos años de recuerdos. Supón que se abren algunas vidas de memoria. ¿Sabes qué agitación y lucha causaría eso en tu interior? Solo con estar aquí, estás todavía luchando con las relaciones. Todavía no eres capaz de olvidar lo que pasó ayer. Lo que pueda pasar mañana, todas estas luchas están en marcha. Supón que te diste cuenta, digamos que recordaste tus vidas pasadas, y te diste cuenta de que tu querido hijo resulta ser el perro mascota de tu vecino. Supón, solo estoy diciendo, porque en estos días los perros tienen una mejor vida que nosotros. ¿Sabes los estragos que causarían tu vida y en la vida de tu vecino? Y en la vida del perro. No sería bueno para nadie, ¿verdad? A menos que te encuentres en un estado tal de comprensión y de desapasionamiento, que incluso si llegas a saber que esta era tu esposa, o tu madre, o tu padre, o tu amigo más querido, puedas aún así seguir sin siquiera mirarlos. Entonces está bien saberlo. Pero si eres alguien que tiene emociones por todo lo que crees que te pertenece, mira, este es el problema. Las emociones de la gente surgen solo hacia esas cosas que llaman suyas. Supón, digamos, que nunca has conocido a tu padre, o que nunca has visto a tu madre desde que naciste, o que no has visto a tu hermano gemelo, a un hermano, a una hermana en toda tu vida. Hoy, te mostré, mira, esta es tu madre. Nunca la has visto, no tienes nada que ver con ella. Pero ahora, ¿por qué alguien te dijo, esta es tu madre? En el momento en que la ves, oh, ella es mi madre, de repente las emociones se estallan. ¿De dónde? No has construido una relación con esta persona, no tienes nada que ver con esta persona. solo porque alguien dice, esto es tuyo. Cuando alguien dice, esta es tu madre, alguien está diciendo que esta persona te pertenece, ¿no es así? Por lo tanto, tus emociones se disparan solo por esas cosas que consideras tuyas. Así que, si tienes este problema de que todo tiene que ser tuyo, solo entonces sucederá. Entonces, te diría, sé un poco más codicioso, haz que todo sea tuyo. De eso es lo que se trata Isha Yoga, ¿sabes? De todos modos, eres codicioso. Porque ser tacaño con tu codicia, llévala hasta el final. Tú, oh, mis hijos, tengo un sentimiento tremendo, haz que todo el mundo sea tuyo. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien allí que te detenga? ¿Hay alguien allí que te detenga? Si ese es tu modo, llévalo hasta el final. Oh, nadie es tuyo. Eso también está bien. Es un camino más difícil, pero eso también está bien. Nadie es mío. Está bien. Todo el mundo es mío. Está bien. Esto es mío. Eso no es mío. Esto es un problema. Así que, si recuerdas vidas pasadas y estás en este estado de que esto es mío y esto no es mío, entonces te vas a meter en muchos problemas, demasiados problemas, más de los que puedes manejar. Si has llegado al punto, todo es tuyo o nada es tuyo. Entonces está bien recordar. Entonces sería útil recordar. Así que un niño de seis años solo por casualidad se acordó de algo. Es solo un... A veces los sistemas de la naturaleza fallan, ¿sabes? algún error en la introducción de datos. Sucede una estructura tan compleja. A veces, ¿sabes? Sucede un pequeño error. No se creó la protección necesaria en un niño en particular. Incluso si recuerdan, normalmente, antes de crecer, tienden a olvidar. Muchos niños menores de cuatro años recuerdan claramente su pasado. Pero para cuando llegan a los cuatro años, todo se extingue. Después de los cuatro años, se involucran en esta vida, en lo que les rodea. Hasta que tienen cuatro años, es posible que en sus mentes el pasado pueda estar simplemente andando. No sé si estás al tanto de esto en India. Por diversas razones decían esto. Dicen que hasta que el niño tiene cuatro años, le pertenece a Dios. Solo después de eso te pertenece a ti. Porque dicen que porque corre con tantos recuerdos no le pertenece a nadie en ese momento. Después de eso, una vez que su memoria se apaga, empieza a relacionarse con todo lo que le rodea de una manera más profunda. Es entonces cuando comienza a pertenecerte. Al menos, te da la ilusión de que te pertenece. Sí, te la romperán al cabo de un tiempo. Lo hacen, ¿no es así? De una forma u otra lo hacen. Por lo tanto, podría suceder, ha sucedido muchas veces, pero generalmente estas personas olvidan después de algún tiempo esa capacidad o ese tipo de anomalía, diría yo. Solo ocurre en una determinada fase de la infancia. Después de eso, muere por sí misma. la infancia. La infancia. Gracias por ver el video.